para pie de cría para lo que ustedes lo quieran vean la chulada de animal el color que tiene a este le llaman el borrego porque dicen que cuando estaba pequeño pues era nada más que bonitos este toretes quieren nada más qué bonito pone es una pony es una yeguita vean este pavo real que precioso está qué bonito animal está pesando alrededor de 350 kilos un animal hermoso vean nada más que este otro qué bonito estaba en el color a mí me gustan los animalitos vean el color de estas aves se llaman chara quetzal vean nada más estos pollitos son puro gallito puro gallito así es que bueno los que quieran así bueno mi gente pues ya vamos directamente para la plaza ganadera de ozumba de alzate hoy es este martes verdad la plaza ganadera se instala cada martes de cada semanita así es que ya vamos para ozumba vamos a ver qué tal es el ganado yo pienso que bien ozumba tiene dos áreas verdad de animalitos donde está este pues las aves está por donde está la iglesia y bueno el ganado pesado está sobre la carretera verdad está a pie de carretera así es que pues mi gente sigan viendo porque ya vamos para ozumba de alzate y bueno pues una plaza ganadera más en este 2024 bueno mi gente pues seguimos aquí en el camino vamos rumbo a ozumba y el sol ya empezó a salir así es que hay que bajar con cuidado nada más porque luego pues bueno deslumbra muchísimo muchísimo la luz del sol y a veces no se alcanza a ver nada enfrente pero bueno ya estamos llegando ya casi ya casi llegando a zumba plaza ganadera hoy martes mi gente recuerden que nos vamos para mazatlán ya en unos 15 días estamos por allá por mazatlán nos van a llevar a donde está el ganado así es que mi gente pues se va a poner bueno y regresando vamos a estar por acá por el estado de méxico y luego nos vamos a chiapas así es que hay que seguirse divirtiendo y bueno pues recorriendo este país para que ustedes se entretengan y ven y vean qué tal está el ganado acá en nuestro país y aparte de eso pues qué tal trabajan los campesinos en los campos para que vean la chamba ruda para que vean la verdadera chamba de lo que es entrarle a la siembra así es que mi gente sigan viendo el vídeo todavía falta unos tres minutos y ya estamos ahí mi gente hermosa pues ya estamos llegando a ozumba de alzate a la plaza ganadera que se instala todos los martes vamos a ver déjenme desmentirles de algo decía yo que lo que es el lugar donde tienen las aves estaba a un lado de la iglesia pero ya nos corrigieron este que ya ya quitaron el área de las aves de donde estaba la iglesia y ahora está también aquí mismo donde está el ganado pesado así es que pues bueno para todos aquellos que pues iban a buscar aves y iban hasta allá y no podían ver el ganado pesado pues ahora lo van a poder ver y aparte de eso pues también llevarse pues las aves que ustedes quieran que les parece es que ganado y aves ya están juntos aquí en la plaza principal de ozumba de alzate mi gente si es que sigan viendo porque ya estamos a unos cuantos minutitos de llegar unos tres minutitos ya estamos ahí bueno mi gente pues ya llegamos a la plaza ganadera de ozumba de alzate aquí en el estado de méxico todavía esto pertenece al estado de méxico qué les parece y bueno pues vamos a buscar nuestro estacionamiento siempre metemos en la camioneta de este lado porque luego pues ya saben ya para mí es mejor la dejo por este lado y así ni ahí nos vamos acomodando si está un lugarcito así es que vamos a estacionarnos por aquí mi gente para qué pues podamos echarnos un atole porque ya meditamos un pequeño atolito vean nada más ya llegamos ya llegamos mi gente cómo estamos mi gente hermosa pues ya estamos aquí en la zumba de alzate vean nada más vengo un poco fodongo no este el solecito está pero a todo lo que da hoy no hubo frío digamos no no hizo frío está tranquilo vamos a echarnos un atolito mi gente así es que pues mi gente hermosa ya saben que andamos de un lado y para otro echándole ganas para que ustedes conozcan lugares y aparte vean el precio del ganado a ver qué tal está mi gente vénganse vénganse porque vamos 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 a ver animalitos saludos bueno mi gente nos vamos a almorzar pues vamos a comer un tamal vean nada más aquí venden de todo venden tamales venden atoles atoles varios sabores tamales de chile de que más venden de mole de mole de rajas de dulce de todo yo pedí un atolito de guayaba y una tortita de tamal de mole así es que mi gente vamos a echar sus tamalitos saluditos vean nada más pues apenas empieza a instalar pues la gente con sus puestos unos puestos ya están acomodados otros apenas se van a este armar en fin hay un poquito de todo mi gente vean nada más ahorita vamos a ver qué encontramos de ganado ya estamos aquí en ozumba de alzate qué les parece todo esto es la pequeña plaza de ozumba de alzate pero se vende bien se venden buenos animales aquí así es que pues ya van llegando los ganaderos verdad unos llegan desde temprano otros apenas van entrando y bueno hay un poquito de todo así es que vengan si recuerden que la plaza de las aves ya se pasó también para este lado ahorita les voy a mostrar en dónde está este instalado todo el show de las aves vean nada más que este otro qué bonito estaba en el color a mí me gustan los animalitos pintos ya se los había dicho pero nada más el porte que tiene este otro precioso este a lo mucho tendrá un añito y nada más quieren diez mil pesos por esta belleza vean nada más que animal tan hermoso le veo tres color citó no café como con gris y blanco chulada 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 de potro y créanme que el precio está súper cómodo diez mil pesos ven nada más qué bonito animal la verdad vale la pena y bueno pues aquí eso lo que encontramos entrando luego luego a ozumba de alzate animales hermosos y vean este potro qué precioso está va a ser un caballazo enorme tiene buena alzada se ve muy bien se ve hermoso el potro qué les parece diez mil pesos después llame que es un buen precio un muy buen precio para este otro hermoso vean nada más mi gente aquí encontramos una hermosa novilla jersey qué les parece normalmente el jersey pues sus características son la oreja pequeña los ojos altones ya vieron y es flaquita de enfrente y flaquita de atrás es como panzoncita así es la jersey qué les parece está hermosa quieren 16 mil 500 por esta belleza vean el color que tiene qué bonito animal vean nada más una vaquita preciosa no sé a qué se deba pero el jersey es de ojos saltones vean nada más se voy a arrimar un poquito más si los ven tiene sus ojitos saltones así son las jerseys y bueno pues tienden a llegar a pesar hasta 700 kilos dependiendo dependiendo este pues su alimentación verdad nada más qué bonito animal la verdad vale la pena y bueno pues quieren 16 mil 500 por esta belleza qué les parece chulada chulada de animal vean nada más este otro bonito pinto precioso de tres años qué les parece quieren 15 mil pesos por esta chulada vean el animal qué bonito está comiendo aquí ven 15 mil pesos esta belleza un otro precioso de tres añitos nada más la verdad vale la pena un animal hermoso y bueno pues los ve los de uno así y bueno pues uno llega a gustar el animal y se lo lleva verdad que les parece rienda básica pero un potro precioso de tres años y en 15 mil pesos que vale la pena este animal y gente vean nada más como les digo aquí están comiendo qué les parece qué bonito y otro y vean este este que está aquí es un torete más o menos de unos que de un añito y un añito de edad y bueno pues este torete está costando 16 mil pesos vean nada más el precio está está cómodo es un ramancito un ramán con suizo vean nada más qué bonito está la verdad vale la pena un animal hermoso el color muy bonito y aparte pues bueno que les digo van a encontrar buenos precios aquí en la suma de alzate el ganado de primera y créanme que vale la pena vean nada más está pesando que unos 380 kilos más o menos es un cálculo entre 300 y 400 kilos pues si 380 a 400 kilos un animal hermoso y bueno pues quieren 16 mil pesos por esta chulada qué les parece un torete de primera mi gente vean nada más qué animal tan hermoso vean nada más esta yegua qué bonita está vale la pena es una paliza preciosa vean nada más la altura qué bonita está pues quieren 20 20 mil pesos por esta chulada vean nada más qué bonito animal vean nada más pues ya saben ya saben aquí se vende de todo y vean esta chulada un animal hermoso ya tiene la yegua esta yegua tiene dos años a tres años estamos hablando que es una potranca todavía vean nada más la palusa hermosa un poquito delicadona y bueno pues normalmente los animales cuando son tiernos créanme que pues este tiende tienden a ser un poquito más ariscos pero vean nada más que chulada y además una palusa preciosa de 20 mil pesos que animal tan hermoso mi gente créanme que vale vale la pena esta potranca precios vean esta belleza es otro torete este está pesando unos 300 kilos vean nada más quieren 13 mil 500 pesos por esta belleza vean nada más qué bonito este bueno pues de cierta manera es un toro criollo verdad podríamos hablar que tiene un cortecito de toro de lidia pero es un mínimo verdad es un torito criollo de 13 mil 500 pesos también podríamos decir que tiene una carita como de angus pero no es un torito criollo precioso vean nada más un animal hermoso mi gente créanme que vale la pena chulada chulada de animales vean nada más 13 mil 500 pesos te quieren por esta belleza qué les parece animales increíbles mi gente aquí en ozumba de alzate vean nada más qué bonito poni es una poni es una yeguita vean nada más que preciosa está el colorcito bonita bonita quieren 25 mil pesos por esta chulada vean nada más que bárbaro esta chaparrita hay un poni y este es mini poni este es mini poni aquí se le ve vean nada más las pezoñitas esta es una mini poni preciosa de 25 mil pesos vean nada más qué bonita está con su monturita sus estribos todo para los niños creo que vale la pena llevarse buenos animales de aquí en ozumba de alzate los hay nada más qué bonito qué animal tan hermoso pues una yeguita de 25 mil pesos una mini poni hermosa mi gente qué les parece vean nada más cuánto y cuánto ganado hay aquí estos orejones están increíbles son este brahman verdad hay uno dos tres están hermosos los animales créanme que valen la pena hay desde 12 mil pesos hasta 13 800 dependiendo del animal que ustedes quieran vean nada más este es pues ya una crucita de de angus por acá anda un un sardito negro y bueno pues por allá anda un suizo y hay variedad de animales en este corral mi gente vean nada más este que chulada y vean el corte que tiene vean nada más qué bonito animal la verdad vale la pena los toretes están muy bien créanme que pues valen la pena estos dos están increíbles este y este es impresionante de verdad van a hacer unos torazos enormes aquí el pintito bueno pues es un un este una novillita jose bonita y créanme que vale la pena pero como les digo hay desde 12 mil hasta 13 mil 800 dependiendo el becerro que ustedes quieran y bueno también cuenta mucho la raza vean nada más vean nada más qué bonitos están este qué bonita qué bonita cada tienda un porte está increíble y bueno pues como les digo hay variedad variedad de animales en este corral mi gente vean nada más vean esta mula qué bonita se ve una chulada de animal recuerden que las mulas los machos y los burritos son animales para trabajo rudo verdad para cargar pesado están acostumbrados a que pues normalmente siempre llevan cargas muy muy pesadas si ustedes le ponen una carga ligera a una mula o un macho tienden a reparar o tienden a correr para que la mula esté trabajando a gusto hay que ponerle buena carga así trabajan estos animales que les parece y están adaptados para las praderas para los lugares muy pedregosos no es como el caballo el caballo es un poquito más delicado lo que son las mulas y los machos y los burritos son para lugares más extremos que les parece pues quieren 20 mil pesos por esta belleza vean nada más qué bonita se ve con su montura mi gente una mula hermosa que les parece pero nada más creo que vale la pena pues ya saben aquí en ozumba hay buenos animales mi gente vean qué mula tan hermosa vean nada más esta novillita qué bonita está tiene un color coquetón estamos checando que ya tiene varias cruzas ustedes si conocen digan ustedes qué cruza trae tiene como un portecito de jersey pero con el color del sardo negro ahora las orejitas se dan cuenta tiene pues otra clase entonces son como tres cruzas las que tiene esta novilla se quieren 12 mil 800 por esta belleza el animal está enterito está muy bien en esta tiernita un poquito arisca pero es como les digo ya trae como tres cruzitas entonces ustedes conocen díganme qué cruzas trae esta novillita porque la verdad está preciosa vean nada más qué les parece 12 800 por esta chula de un animal hermoso créanme que vale la pena un animal increíble y vean aquí en medio tenemos otra déjenme ver si este es otro que es este que viene siendo es potranca es potranca también una potranca de dos años tortilla melada la tortilla melada vean nada más en qué bonita potranca tiene dos añitos de edad más chula de animal y quieren 25 mil verdad de 25 mil por esta chulada ver nada más el color bonito que tiene una potranca hermosa qué bonito color el porte creo que está muy bien y una bonita zancas una alzada preciosa que les parece chula de animal que estén ustedes 25 mil pesos por esta belleza vean nada más este voto cuarto de milla qué bonito está no tiene ni ni un año tiene verdad bueno nada más no tiene ni un año una chulada de animal es cuarto de milla de conformación por esta cuarta de milla de conformación ven nada más la altura que tiene la alzada unos aplomos bonitos créanme que vale la pena está en cuanto está 25 bueno nada más pues de igual manera en 25 mil pesos este otro cuarto de milla ver nada más qué bonito es un poquito delicado y así son está tierno está entero está es garañón apenas va agarrando vuelo vean nada más chulada de animales 25 mil pesos que les parece que animal tan hermoso mi gente chulada chulada de animales encontramos aquí en los zumbas de alzate y nada más está chulada de animal qué bonito torete es un torete de ya cerquita de los dos años vean nada más qué bonito animal está pesando alrededor de 350 kilos un animal hermoso 16 y medio verdad 16 y medio quieren por esta chulada nada más ya viene cruzadito es suizo suizo pero al parecer trae el corte de cebu gutzerat pero nada más ustedes díganme si estoy bien porque animal se ve increíble ver nada más la cornamenta y la carita pues sí tiene el porcito del gutzerat y bueno la altura también pero ya viene cruzado con suizo es un torito bonito créanme que vale la pena y seis y medio por esta chulada nada más un torito que puede ser engordándolo créanme que llega a pesar media tonelada un animal hermoso mi gente qué qué les parece pero nada más este caballo qué bonito está pues ya trae un cortecito de azteca veanlo nada más que animal tan hermoso quieren 15 mil pesos por él vean la chulada de animal y el color que tiene buen porte muy buen porte de este caballito ya trae un poco de azteca así es que mi gente pues como les digo de pronto encontramos animales increíbles de nada más brilla su pelaje bonito déjenme pasarme lo que más llama la atención 15 mil pesos 15 por esta chulada que les parece muchos me dicen que les pase yo el número de información o que entrevista el ganadero de verdad no lo hacemos por respeto a ellos y ellos mismos nos nos lo dicen no este pues les damos la información del de los animales verdad en este caso de este caballo verdad pero no 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 pasamos más más información porque las ventas se realizan aquí en la plaza ganadera mi gente así es que pues ustedes ya saben que así es el show pero nada más hay unos ganaderos que si nos dan la oportunidad de pasarles el número otros pues no vamos a ver si hay oportunidades pero nada más 15 mil pesotes esta belleza que les parece vean esta belleza qué bonito animal cuánto está pesando como unos unos 400 kilos unos 400 kilos vean nada más si quieren 23 mil pesos por esta chulada vean nada más está bien cuidadito bien cuidadito es un bramancito bonito le llaman el pelón entiende por el nombre del pelón porque dicen que tardaron los cuernos en este en salirle entonces pues se veía muy chistoso por eso por eso le pusieron el pelón pero ya le salieron vean nada más ya lo engañaron para empezar ya lo engañaron porque tiene los cuernos ahí vean nada más 23 mil pesotes esta chulada así es que pues tencia una vuelta o zumba van a encontrar buenos animales ahorita les voy a mostrar un suizo que está del otro lado también igual en 23 mil pesotes vean nada más qué chulada de torete créanme que está muy bien muy muy padre pero nada más esta yegua grulla que bonita está aquí en 13 mil 500 por ella tiene seis años de edad vean nada más qué animal tan hermoso vean el tamaño vean 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 el tamaño vean está preciosa vean nada más qué bárbaro la altura la altura el porte del animal está increíble 13 y medio 13 y medio quieren por esta chulada vean nada más y hay que tener cuidado porque los animales suelen patear a pesar de que pues muchos dicen que son mansos pero a veces se espantan por cualquier movimiento que es otro caballo o una persona que pasa y tienden a aventar la patada hay que tener cuidado pues ya echaron ustedes 13 y medio esta belleza vean nada más qué barro que llegó a tan impresionante mi gente un color hermoso animales de primera que les parece vean nada más aquí está el otro este es un suizo que está pesando cerca de los 400 kilos también vean nada más una chulada de animal 23 mil pesos quieren por este suizo a este le llaman el borrego porque dicen que cuando estaba pequeño pues era pura lana dicen que parecía borrego por eso llaman el borrego el otro es el pelón y este es el borrego nada más y bueno pues uno se encariña con sus animales verdad y ahí los tiene durante mucho tiempo pero llega un momento que se tienen que vender verdad y bueno pues ya les tocó a estos amigos al pelón y al borrego vean nada más 23 mil pesos por cada uno de estos animales hemos creado que vale la pena animales increíbles de nada más el portecito que tiene este qué belleza un suizo precioso mi gente créanme que hay animales hay animales impresionantes aquí en ozumba de alzate y estado de méxico vean nada más este otro caballo qué bonito estaba es un moro mosqueado nos dice el dueño ustedes díganme si estamos bien en el nombre verdad porque así nos dijo el dueño viene más qué bonito animal quieren 20 mil pesos por esta chulada ven pues se ve elegante con su montura tiene una montura como muy ligera no sé ustedes cómo lo ven un animal muy alto es muy alto pero hermoso créanme que vale la pena chulada chulada de animal y bueno pues qué les digo y van a encontrar variedad aquí en ozumba y ven el color el color qué bonito está precioso caballito de 20 mil pesos chulada de animal chulada chulada de animal vean nada más altísimo y bueno ya escucharon ustedes el color es un moro mosqueado pero si ustedes saben el nombre del color verdadero de este caballo porque bueno pienso que ese es el verdadero nombre del color pero ustedes díganme si tiene algún detalle y díganme qué otro nombre lleva un animal hermoso mi gente de de 20 mil pesos vean nada más esta chulada de este toleta estas son estos animales para reparo vean nada más son exclusivamente para reparo este cuesta 22 mil pesos es un suizo concebu bonito es precioso el animal pues quieren 22 mil por esta chulada y créanme que está muy bien son exclusivamente para reparo estos todos son para espectáculo chulada de animales este ya jugado y es muy bueno dicen así es que pues yo echarme ustedes 22 mil pesos créanme que vale la pena el animal está hermoso está precioso y bueno pues lógicamente tiene ese portesote tiene este portesote de todo lo de espectáculo que les parece vean nada más este meco que precioso está ya tiene un corte de toro americano vean nada más de igual manera es de reparo quieren 23 mil pesos por esta chulada vean el porte del animal está increíble un color hermoso y si tiene todo un porte de todo lo americano vean nada más que animal tan hermoso bueno para las jugadas muy muy bueno para todos los espectáculos mi gente y bueno pues los dos los dos animales que vienen en esta camioneta son para espectáculo el del otro lado 22 y este 23 mil pesos animales hermosos mi gente que crean que valen la pena y bueno pues ya han jugado ya han jugado y créanme que pues dicen que son muy buenos así es que también ganado de reparo van a encontrar ustedes aquí en los zumbas de alzate vean nada más que chulada que chulada de animal de gente animales hermosos pero nada más esta llegó allá la prepararon ya le pusieron su montura y bueno pues normalmente lo hacen para darle una vuelta para que el animal se desestrese bien quieren 16 mil pesos para yunta y montura esta chulada qué les parece animales de chamba mi gente van a encontrar variedad variedad y vean nada más y vean nada más que bárbaro que llegó a tan hermosa créanme que vale la pena que les parece chulada de animal mi gente pues ya escucharon ustedes 16 mil pesos esta belleza vean nada más qué bonita está vean este sardo negro precioso es increíble para pie de cría para lo que ustedes lo quieran apenas va agarrando porte este animal 22 22 mil pesos quieren por esta chulada vean qué bonito animal el porte que tiene la altura un animal hermoso créanme que vale la pena sardo negro precioso ven nada más a lo mucho este tiene siete meses no tiene más de nada más le hacemos el cálculo el cálculo de la edad porque pues conocemos un poquito de qué tanto se desarrollan los animales y el sardo negro es así se desarrolla muy rápido y vean nada más qué belleza de animal y 22 mil pesos este lo van a encontrar ustedes aquí en ozumba de alzate como les digo no es fácil que yo les pueda proporcionar los números o entrevistar al ganadero simplemente lo hacemos por respeto a ellos y ellos lógicamente nos dicen pues nada más el ganado porque si este pues por equis razones no pero vean nada más la verdad el animal vale la pena chula chulada de torete que les parece vean nada más 22 mil pesos de esta belleza vean este caballo qué bonito está ya es un caballo hecho y derecho para la chamba ruda vean nada más que bonito rienda básica y quieren diez mil pesotes por esta belleza tiene muchísimo que dar todo este caballo vean nada más el portecito que tiene un animal hermoso brilla bonito su pelaje un caballo enterito créanme que vale la pena chulada de animal tiene muchísimo muchísimo que dar este este caballo todavía 10 mil pesotes para todos aquellos que quieran algo como esto aquí no suma lo van a encontrar un animal hermoso vean nada más aquí en este corral hay otros animales más estos están en 15 y medio son varios de cerros ven nada más qué bonitos animales créanme que hay buenos buenos animales aquí no suma de alzate déjenme moverlos a ver ahí es un poquito difícil pero sí sí se dejan nada más qué belleza de animal este suizo está precioso y hay varios y hay varios en 15 y medio mi gente vean nada más qué animales tan bonitos van a encontrar ustedes variedad de animales aquí en zumba y buena calidad de toretes vean nada más este que chulada y hay varios varios animales aquí qué les parece y vean este caray animales hermosos mi gente vean nada más este macho qué bonito está quieren 16 mil pesos por él la verdad el animal vale la pena como les digo estos animales son para andar en los pedregales en los barrancos están acostumbrados o adaptados para andar en esos lugares no es como el caballo como les menciono el caballo es así más más delicadón pero los machos las mulas y los burritos son exclusivamente para andar en esos lugares y aparte como les digo hay que ponerles carga buena porque si no estos animales tienden a pues a reparar o a echarse a correr pero nada más un macho muy bonito y el precio créanme que está cómodo la verdad el animal está muy bien vean nada más que les parece un color bonito de este animal vean nada más esta chulada de animales de muy muy buena línea quieren 17 mil 500 por cada uno vean nada más qué valor animales que valen la pena créanme que están súper increíble que cuántos de edad tendrán como unos siete meses más o menos verdad siete meses es lo que dicen que tienen ven nada más que animales tan hermosos siete meses tienen estas chulas de nada más en 17 mil 500 créanme que los vale animales increíbles mi gente bueno pues ya saben ustedes tenéis una vuelta o zumba porque van a encontrar un buen ganado muy muy buen ganado este amigo lo van a ganar los luces hasta el fondo de donde está el este donde está el ganado pesado ven nada más muy buena raza de toretas vean nada más este caballo qué bonito está bueno es un potro de cierta manera tiene tres añitos de edad pero lo curioso es que pues se supone que tiene un color como el moro pero también tiene un cortecito de flor de durazno entonces díganme qué color realmente tiene este potro de nada más la altura está increíble un animal demasiado grande muy muy bueno la verdad vale la pena un potro precioso ven nada más pero nada más que chulada quieren 20 mil pesos por esta belleza y véanlo un poco latoso y ahorita le van a dar una patada por andar ahí de latoso vean nada más pues les digo ustedes se conocen más díganme qué color tiene este otro precioso ver nada más un animal hermoso mi gente chulada de potro vean esta becerra holstein canadiense vean qué bonito corte tiene es muy diferente a la holstein normal normalmente la holstein este pues de cierta manera exactamente si holandesa es un poquito más este más flaca no más delgada de por sí es así pero vean esta esta línea qué bonita está una holstein canadiense y bueno quieren quieren este nueve mil pesos por esta chulada nada más que bonita está ya saben que el holstein es ganado lechero y bueno pues que les digo bonito animal de nada más qué puertecito tan bonito tiene pero se hicieron ustedes nueve mil pesos por esta belleza qué bonito animal pero nada más aquí hay un caballo colorado bonito es un potro dicen que está enterito quieren 12 mil 500 por él pero pues dice el dueño que está entero verdad que está tierno todavía vean nada más brilla muy bonito su pelaje el animal está hermoso chéquenlo qué les parece un animal increíble bonito bueno pues dicen que ya ya se monta me imagino que trae su rienda básica este este potro ya anda enojado porque quieren ver quién está dando lata el potro que está allá abajo anda delatoso con este otro potro que está aquí arriba y bueno pues ya se está enojando ahorita nada más ahí están los dientes vean pues sí se ve bien todavía vean nada más qué bonito está ahí bueno aquel ya dejó de la plata pero está necio aquel hasta que no le den una patada verdad pero nada más y excepción ustedes 12 y medio de esta belleza 12 mil 500 veanlo nada más qué animal tan hermoso vean nada más qué bonitos este toretes quieren 13 y medio por cada uno vean nada más qué chulada están descansando me gustan ver los animales cuando están relajados porque quiere decir que ni es ni están estresados ni ni nada aparte pues siempre se les da su alimentación como tiene que ser su comida su agua son animales hermosos créanme que valen la pena aquí los ven ustedes echados están descansando esperando yo pienso que a su nuevo dueño verdad pero la verdad valen la pena animales hermosos mi gente y todo esto lo van a encontrar ustedes en o zumba de alzate vean ya se levantaron pero están increíbles animales preciosos vean nada más qué portes tan hermosos tienen estos animales pues aquí van a encontrar ustedes de todo vean nada más este qué bonito animal la verdad vale la pena este y todos los demás qué les parece chulada chulada de animales mi gente vean esta potranca qué bonito color tiene está hermosa es increíble ver estos animales este pues aquí verdad en en vivo nada más llevarlo de igual manera quieren diez mil pesos por esta chulada nada más qué bonita está este animal los pueden encontrar ustedes aquí en la plaza canarias de ozuma de alzate los días martes para encontrar variedad de este de ganado verdad todos vacas este morregos chivos caballos yeguas potrancas como estaba nada más que chulada 10 mil pesos vean este burrito que precioso está a ver vuelvo a repetirles a ustedes que dicen que los burritos están extinguiendo otros nos dicen que se los están llevando hacia otros países no les puedo decir exactamente qué es lo que está pasando pero dicen que si los burritos están extinguiendo no sé si sea cierto sólo sé que son animales que regularmente o normalmente se utilizan en los pueblos como este pues transporte principal para los campesinos verdad y también para la carga recuerden que los burritos las mulas los machos son animales más adaptados hacia praderas pedregales barrancos están más adaptados que un caballo el caballo es un poquito más delicado los burritos y machos y mulas pues son más más para trabajo rudo vean nada más qué bonitos animales y bueno pues por esta chulada quieren cinco mil pesos de verdad nada más un animal hermoso créeme que vale la pena un burro precioso vean nada más cinco mil pesos por esta chulada de animal vean nada más cuántos y cuántos borregos hay en este corral aquí me llamó la atención un borreguito que esté echadito ya lo vieron tienen ochocientos cincuenta pesos por esta belleza veanlo ahí está es una cruzita de peli wey dice dice el dueño vean nada más qué bonito está un borreguito precioso ochocientos cincuenta quieren por él y bueno pues hay borregos de seis y medio como aquel cruza de charol con ramboyer que está allá de que se lo voy a mostrar a ver si ustedes lo hagan verlo aquí hay un hams este es un hampshire bueno nada más diferentes precios pero este me llamó la atención verdad se lo voy a mostrar de este lado este es charol con ramboyer nada más este este que está acá ya lo vieron qué bonito está aquí en seis y medio por esta chulada pero la verdad animal vale la pena ver nada más qué hermoso regazo está pasando como ochenta kilos entre setenta y ochenta kilos y créanme que vale la pena hay variedad de animales y ven acá ya les pusieron su comidita y bueno pues ya saben que cada ganadero cuida a sus animales y ven a más esta belleza qué bonito animal y por acá se coló un chivo verdad pero bueno que les parece seis y medio por esta belleza y por el pequeñito este ochocientos cincuenta y hay variedad variedad de borregos qué les parece vean nada más esta es una cosita de poni qué les parece una yeguita grulla bonita quieren doce mil pesos por ella ven nada más está bonita como tal poni no lo es es una cosita de poni pero créanme que vale la pena el animal está muy bien y 12 mil pesitos pues créanme que el precio está cómodo vale la pena un animal hermoso qué les parece ya escucharon ustedes buen precio para esta crucita de poni vean nada más este chivito porque bonito está quieren tres y medio verdad tres mil quinientos por cada uno ven nada más es este y este de acá pero créanme que valen la pena unos poder preciosos apenas van agarrando vuelo están tiernitos déjenme pasar a este lado de nada más qué bonitos están son dos y tres y medio por cada uno ven el portecito que tiene este vean la carita qué les parece que hoy dos están pues ya serán ustedes tres y medio por cada uno de estos vean nada más qué belleza de chivitos vean este pavo real que precioso está quieren siete y medio por esta belleza vean todavía le falta muchísimo a su cola por crecer todavía le falta que más o menos alrededor de un medio metro todavía pero vean nada más siete y medio quieren por esta belleza que ave tan hermosa recuerden que son aves exóticas aves del paraíso increíbles vean nada más qué bonito pavo real siete y medio por esta belleza vean nada más el aire como risa su plumaje es increíble y créanme que pues todavía le falta mucho mucho por dar a este pavo real que les parece siete mil quinientos un buen precio para esta ave increíble vean nada más una belleza este pavo real que les parece aquí lo vamos recorriendo y bueno ustedes ya vieron siete y medio por esta belleza vean nada más y ave tan hermosa vean nada más estos gallitos pues ya saben caldo de rancho pollo ranchero en salen 250 cada uno creo que vale la pena son varios gallitos varios varios gallitos pero nada más carne sana y animales hermosos vigente y vean nada más pues hoy aquí en ozumba martes plaza ganadera los encontramos pues ya directamente a los expositores de aves aquí en donde está ganado pesado qué les parece vean nada más ya se pasaron para acá todos y créanme que vale la pena vean nada más ya se vinieron todos para este rumbo están un poquitito más arribita de donde está ganado pesado pero créanme que vale la pena qué les parece vean nada más este es un gallo gallina ya lo vieron qué bonito está está hermoso bueno pues quieren mil quinientos por esta belleza y doscientos cincuenta por la gallinita vean nada más la parejita está increíble mil setecientos cincuenta por los dos qué les parece vean nada más qué bonito porque tiene este gallito pues ya saben la nueva noticia es que ellos están ahora aquí pegado a donde está el ganado pesado a unos cuantos pasos de ganado pesado van a encontrar ustedes ahora instalada la plaza de las aves que se encontraba cerca de la iglesia para todos aquellos que vayan a buscarlos ahora los van a encontrar ustedes aquí a un ladito del ganado pesado sobre la federal así como vienen que a 10 metros de distancia están pegaditos lo que es el ganado pesado y las aves me si te quieres parece vean nada más este qué bonito está aquí en seiscientos por él está cambiando de plumaje ahí va agarrando vuelo un red con suelo que les parece nada más qué bonito gallo seiscientos pesos créanme que vale la pena pura calidad aquí en ozumba ya nada más qué bonitos vean este gallito así está bebiendo su agua otro gallito muy bueno en ochocientos pesos que les parece un asil precioso que está bebiendo agua como les digo aquí los galleros tanto ganaderos como todos aquellos que tengan animalitos pues les dan este de ver agua de comer siempre los tienen bien cuidados nada más está chula ochocientos pesos este gallito así que está bebiendo agua vean nada más qué bonito está este es un asil como un red un gallo precioso tiene 900 900 900 pesos por esta belleza ven nada más qué bonito está el color pero créanme que dicen que salen muy buenos para los encuentros muy muy buenos la verdad van en la pena son aves increíbles unos gallazos de pelea impresionante nada más qué bonito está este guajolotote quieren 750 pesos por él pues baja un poquito el precio después de la temporada de navidad verdad ya saben que se acostumbra el pavo el guajolote la pierna los romeritos el pollo no sé se come un poquito de todo y bueno pues en este caso aquí ya bajó un poquito es un guajolote un guajolote enorme de 750 pesos de nada más está increíble no increíble y grandote que les parece vean estos guajolotitos 380 y 350 dependiendo el tamaño del guajolotitos pero nada más estos son quiquiriquis de uno es patate y los guajolotitos 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 son presos a tratar dice aquí el dueño vean nada más qué bonitos guajolotitos la verdad vale la pena son aves hermosas mi gente que créanme que pues rinden bastante crecen muchísimo y créanme que su carne es muy muy buena ¿qué les parece? ¿ya escucharon ustedes? 350 o 380 el par dependiendo el tamaño del guajolotito vean nada más estos son quiquiriquis uno es pata corta el otro es pata mediana y esta es la gallinita la que está en medio la gallinita cuesta 250 el pata mediana 350 y el pata corta 450 vean nada más unos gallitos hermosos vean una chulada vean nada más qué bonitas aves créanme que vale la pena darse una vuelta a Zumba van a encontrar ustedes buenos animales buenas aves recuerden que ellos ya no están allá donde está la iglesia para todos aquellos que me preguntan en dónde los pueden encontrar bueno pues ahora los van a encontrar ustedes aquí mismo donde está el ganado pesado a 10 metros a 10 metros sobre la federal aquí van a encontrar ustedes el área de las aves y ven nada más pues sí poco a poco tiene que irse acostumbrando a la gente al nuevo lugar porque ellos estaban allá donde estaba la iglesia pero ya no ya no se encuentran ahí ahora ya se movieron para este lado donde se encuentra el ganado pesado y aquí van a encontrar ustedes todas las aves que vean ustedes por allá por donde están la iglesia así es que mi gente pues cuando quieran alguna gallina un guajolote un pavo unas gallinas ponedoras animales de sobre el propósito pues los van a encontrar ustedes aquí aquí pegadito a donde está el ganado a 10 metros colindando con el ganado pesado van a encontrar ustedes el área de las aves vean nada más estos pollitos son puro gallito puro gallito así es que bueno los que quieran así gallitos de este tamañito verdad que apenas van a empezar a agarrar vuelo pues aquí les cuestan 20 pesitos cada gallito que les parece y por acá tenemos estos son gallinitas no hay igual no es mixto va bien el mixto bueno esto viene ya esto ya viene revuelto entre gallitos y gallinitas que les parece estos son digamos gallos y gallinas pollitos y pollitas que les parece ah van arrancando eh 20 pesotes estas chuladas vean nada más ah que bonitos están tomando agua a ver jejejeje que les parece que bonitos están créanme que valen la pena y vean por aquí tenemos a las codornices que también de igual manera ya están comiendo y quieren a 75 el par vean nada más que bonitas están créanme que las aves valen la pena vean aquí andan eh que les parece son marroncitas ya saben que el huevo de codornices es muy rico muy muy sabroso y créanme que vale la pena tener codornices en casa porque el huevo es muy rico vean nada más estas gallinitas son de postura que les parece cuestan 30 pesitos cada una y vean las andan comiendo todas las pollitas andan comiendo y andan tomando agua y bueno aquí andan aquí andan de un lado para otro chulada de pollitas ponedoras y que les parece es muy cómodo muy muy cómodo vean estas gallinitas estas son gallinas de doble propósito para huevo y para carne les sirven vean nada más que chula 170 pesos cada gallinita nada más que bárbaro aves bonitas créanme que el mejor caldo es de gallina criolla gallinita de rancho vean nada más que bárbaro 170 pesos cada cada gallinita y doble propósito huevo y carne chulada de gallina vean el color de estas aves se llaman charak quetzal a 1200 cada ave vean nada más un color hermoso es impresionante el color de estas aves el pico vean nada más un pico como entre verde y amarillo no sé ustedes díganme pero están impresionantes eh miren que bonitas están es increíble encontrar estas aves eh pero la verdad valen la pena ya escucharon ustedes dense una vuelta zumba ahora ellos están aquí a 5 10 metros de la plaza ganadera del ganado donde está el ganado pesado pues ahí van a encontrarlos ya no están allá en la iglesia ahora están de este lado así es que mi gente pues chequenle nada más van a poder ver el ganado pesado y a la vez llevarse algunas aves vean nada más estas son aves del paraíso no sé si se alcancen a verlas cuestan 1500 cada una vean nada más que aves tan impresionantes el color muy muy bonito que les digo la verdad vale la pena son aves impresionantes aves impresionantes espero que logren verlos estos machos que están aquí son increíbles la verdad valen la pena aves del paraíso aves del paraíso en 1500 pesos vean nada más vean nada más aquí está el forraje en esta área estas son las pacas de avena y están en 140 pesos cada cada paca vean nada más eh hay también alimento molido eh que les parece zacate molido avena molida sorbo de todo un poco pero ven a 140 la paca y por allá hay bastante eh alimento molido que les parece van a encontrar ustedes de todo mi gente vean nada más esto es el área de forraje aquí en los zumbas de alzate créanme que vale la pena van a encontrar ustedes de todo de todo de todo y créanme que vale la pena darse una vuelta muy buenos precios y recuerden que ahora las aves ya están acá también de este lado a 5 o 10 metros van a encontrar van a encontrar ustedes el área de las aves aquí donde se encuentra el ganado pesado que les parece bueno mi gente pues que les pareció este recorrido que hicimos aquí en los zumbas de alzate ahora este las aves están aquí a unos pasos que serán 5 o 10 metros de lo que es el ganado pesado aquí van a encontrar ustedes de todo recuerden que las aves estaban allá pegado a donde está la iglesia y bueno pues ahora no ahora ya los pasaron aquí junto a donde está el ganado pesado entonces digamos estamos hablando que el ganado pesado está para allá abajo bueno ahí a 5 metros y de ahí para acá están las aves así es que mi gente pues cuando ustedes quieran aves pues nada más pregunten dónde está la plaza ganadera de los zumbas de alzate y los van a mandar directamente a donde está el ganado pesado y a un ladito están las aves así es que bueno espero que les haya gustado mi gente esta plaza se instala todos los martes de cada semanita mi gente hermosa nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo no olviden suscribirse al canal y gracias de verdad por seguirnos apoyando bendiciones bueno mi gente pues ya estamos saliendo de la plaza créeme que se puso bueno estuvo padre hay mucho que ver aquí en los zumba de alzate ahora como les digo la plaza de las aves que estaba allá donde está la iglesia ahora está aquí a 3, 4, 5, 10 pasitos a 10 metros de donde está el ganado pesado así que cuando vengan ustedes a la plaza de los zumbas de alzate simplemente pregunten por la plaza ganadera y ahí a un ladito van a encontrar ustedes las aves vean nada más mi gente pues así es como se recolecta lo que es el forraje vean nada más aquí el zacate ya está pues acomodado de esta manera como tipo volcancito como tipo volcancitos le llaman ellos mogotes así es como nos dijeron que se le llama mogote a este tipo de de pues de montañita verdad como juntan ellos el el zacate vean de este lado aquí está ya vieron qué les parece así se junta el zacate y bueno como ustedes ya vieron en los anteriores vídeos como lo muelen y bueno pues todo esto es forraje para el ganado vean nada más cuántos y cuántos hay aquí qué les parece bastantes y créanme que es padre es padre el trabajo del campo un poco pesado pero es padre vean nada más cómo se ve qué les parece pues es la chamba de los campesinos esta es la chamba de toda la gente que recolecta el forraje para el ganado vean todo esto es zacate todo esto es zacate después de la cosecha del elote o de la mazorca este viene la recolecta del zacate y los acomodan de esta manera y como les digo ellos le llaman mogote mogote a este pues a la manera de ponerlos aquí digamos estamos llenos de mogotes que les parece bueno mi gente nos vamos a almorzar nosotros aquí en lo que es la bajada de milpalta hacia xochimilco verdad vamos a zumba venimos de este lado y vamos vamos a almorzar un caldito de hongos unos dos quesadillas vamos a ver qué más le entramos la idea es que hay que almorzar porque hace falta mi gente hay un mirador increíble aquí se los voy a mostrar vean nada más cómo se ve el mirador aquel que ustedes ven allá verdad es el volcán el teuti que les parece que nada más cómo se ve el valle se ve impresionante se ve increíble y todo lo que están viendo ustedes aquí abajo son sembradíos de nopal recuerden que esta zona es pues de cierta manera digamos se dedican al nopal más hacia abajo un poquito al aguacate y también este pues al mole que les parece mi gente pues vamos a almorzar vamos a almorzar aquí en este negocio que está sobre la carretera y ven nada más para allá qué bonito qué bonito la verdad vale la pena darse una vuelta mi gente ya saben vamos a almorzar y bueno pues chequen a ver qué vamos a comer vean nada más pues aquí está la sopita de hongos que nos vamos a comer el día de hoy qué les parece si ven por acá también acevitas ya le dieron su sopita de hongos vamos a entrarle a ver qué tal está yo pienso que sabroso qué les parece bueno mi gente vamos a almorzar algo rico en nombre de dios van a ver que va a estar sabroso esta sopita de hongos sabe muy rica yo pedí que esas días de chicharrón que de hecho estoy a dieta pero hoy vamos a aplicar tantito qué les parece ya de salsita no yo creo que vamos a ponerle rachitas a ver qué tal están han de picar sabroso ahí está bien si es que mi gente vamos a seguir almorzando déjenme hace un aire pero bárbaro ahí no notan ustedes déjenme pasar esto aquí porque el aire sí está fuerte no está bueno bueno mi gente pues ya almorzamos gracias a dios así es que vamos a continuar síganme en el vídeo porque tenemos mucho mucho que recorrer saludos amén me Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor Tan hermosa al igual que la brisa del mar amor Así eres tú, con un beso robado tan rico como la miel Y ese aroma tan dulce y tan bello, que hay en tu piel Así eres tú, me dijiste porque en nuestro amor todo se acabó Una simple palabra el alma me destrozó Y que una mañana cansada de mí, simplemente dijo adiós Oye, sé que tú quieres hablar, me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír, compraría una eternidad porque estuvieras aquí ¡NICHO GONZÁLEZ! ¡NICHO GONZÁLEZ! ¡HORROCADA! ¡Órale! ¡HORROCADA! 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 UY E Sé que tú quieres hablar, me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír, compraría una eternidad porque estuvieras aquí Música Tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor